La iglesia del Belén o de Veracruz como se la conocía, es el primer templo erigido en Quito y constituye una verdadera reliquia de arquitectura religiosa de la capital. Fue construida de 1694 a 1697 sobre la antigua ermita de 1546 y reedificada como iglesia en 1787. Se construyó sobre el lugar en que los conquistadores españoles oyeron la primera misa de fundación de la ciudad. En ese sitio se levantó la ermita de Veracruz y se colocó un crucifijo labrado en madera por Manuel Chilin Caspicara. Ubicada en la calle Luis Odiro entre 6 de diciembre y Luis Felipe Borja, a un costado del Parque La Alameda en la época colonial, a este sector se lo conocía como Los Potreros del Rey. Este lugar ha sido testigo de importantes acontecimientos de la historia nacional. Aquí se llevó a cabo la batalla del 18 de marzo de 1546 entre el rebelde Gonzalo Pizarro y el virrey del Perú Blasco Núñez Vela, quien fue derrotado y muerto inofensiva. Su apariencia exterior es muy sencilla y la casa parroquial aún conserva su carácter pueblerino, con un solemne portón de entrada de arco semicircular coronado por una pirámide. La construcción de la escalinata y el pretil se realizaron por una donación de Doña Pastora Larcón, según una placa que está en una de las paredes externas de la iglesia. Al frente de la iglesia se levanta uno de los miradores más antiguos de la ciudad, el Churo de la Alameda, llamado así por la forma de caracol que tiene. Su construcción se le debe al presidente Antonio Flores Gijón y fue construido a inicios del siglo XX por Enrique Fusó Jr., con tierra del desbanque de la calle Luis Odiro y desechos vegetales del parque. El mirador del Churo permitía un punto de observación amplio de la ciudad, aunque por la construcción de edificios modernos de altura, el objetivo primitivo ha pedido vigencia. La formación en espiral conformada por cuatro niveles rodeados por una verja de hierro forjado constituye un hermoso y único atractivo de la ciudad. Aún es un deleite ascender o descender del mirador girando alrededor de sus niveles para coronar. La capilla del Belén tiene planta rectangular con muros de mediano aparejo, siete vigas de madera labrada, cúpula trapezoidal y una serie de incrustaciones de madera tallada y dorada entre los muros que sirven de plafones. Su retablo es su más preciado tesoro y corresponde al siglo XVIII. El altar mayor tiene un altar con antipendium de madera, en el que se representa la coronación de la Virgen en un medallón ovalado y adornos lineales como su moldura, sostenido por dos ángeles. A los lados de esta tabla se encuentran dos columnas decoradas con ángeles y hojas de espino. Arriba del altar del Belén se exhibe un sagrario de plata del siglo XVIII con sus repujados finos y curvilíneos de la época. Su puerta posee una custodia con dos torresillas de sus ángulos superiores y entre estas un abanico como cola de pavo real finamente estilizada que lleva como remate un pequeño crucifijo. El nicho central en la capilla del Belén lo ocupa un hermoso calvario sin la magdalena, existen otros que contienen la imagen del Padre Eterno destituido de todo adorno, la estatua de San José y de San Antonio y la Inmaculada. Por otro lado, una figura decorativa formada con círculos convexos y cóncavos sirve de albergue para la palma mística del Espíritu Santo. Se puede apreciar un cuadro de San Francisco Javier de Antonio Salas que se halla en la pared del presbiterio junto a la puerta de entrada de la sacristía. Igualmente se observa en la iglesia una columna chica de piedra que sirvió de fuste al púlpito. La iglesia se destaca por dos imágenes en particular, la de Santa Prisca, patrona de la iglesia y que se encuentra a un lado del altar mayor. Prisca es la primera santa sacrificada en Roma, fue hija de un cónsul y discípula fiel de San Pedro. Otra de las imágenes más visitadas es la del Señor de los Remedios. Creyentes llegan de todas partes del país para pedirle favores, sanaciones o curas milagrosas para dolencias que afectan a sus seres queridos. Velas, flores son dejadas al pie de la imagen que muchos aseguran que es milagrosa. El atrio tiene una réplica de la Virgen de Quito, obra de Legarda. Esta imagen fue obsequiada al Belén por el cardenal cuando se retiró de la arquidiócesis de Quito, al igual que la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, que fue dejada por los misioneros redentoristas. En las afueras de la iglesia, los fieles pueden comprar estampitas, imágenes, cuadros, crucifijos, inciensos, velas, diversos objetos que ayudan a potenciar su fe en Dios. ¡Gracias!